Música Tras el anuncio de Guillermo Valencia, presidente municipal de Tepalcatepec, sobre la separación definitiva de su cargo, por no estar sentada a las bases de seguridad para regresar a su lugar de trabajo, Osvaldo Fernández, dirigente estatal del PRI, aseguró no tener conocimiento concreto del tema. A ver, primero, yo en mi poder no tengo nada de conocimiento de este asunto, sin embargo es un asunto personal. El líder priista comentó que la licencia definitiva tendría que ser presentada ante el Congreso del Estado, para que los legisladores le den curso legal. Se dice que presentará la licencia al comisionado, lo cual para nosotros oficialmente, oficialmente, para el gobierno del Estado y para el Partido Revolucionario Institucional, oficialmente es al momento que al Congreso del Estado llegue la solicitud de licencia de separación de su cargo. Osvaldo Fernández comentó que según lo declarado por el alcalde priista a una estación de radio, se separaría de su cargo para hacer una solución y no un problema más en el municipio de Tepalcatepec. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.